Paisa, tiene un tipo de calidad, dirigente, posee el grupo. Un grado de menina de cárcel de Arsín, 8-10 por la posición para Brasil. 20 diferenciales, 4 segundos. Este es la posición de Ramón y el partido de la mitad. El excedente de la brisa necesita atacar a distancia. Un señor Carabllo, el perón y bien defendida. Un señor Carabllo, el perón y bien defendida.